Vamos a otro tema, el vicepresidente de YPFB desmiente las denuncias del senador Oscar Ortiz sobre las reservas de gas. Los trabajadores y los médicos de la Caja Nacional de Salud confirmaron desde las cero horas de este miércoles 1 de agosto acatar un paro de 48 horas en todos los hospitales de este seguro social. Esto debido a que los trabajadores denuncian el incumplimiento de los convenios firmados con las autoridades de gobierno. Para el Ministerio de Salud este paro es injustificado y además es un atentado contra la salud pública de la ciudadanía. Está generando un perjuicio, bastante gente que debería atenderse seguramente el día de hoy en los policonsultorios, en los hospitales, cirugías. No estamos de acuerdo porque se genera un perjuicio y obviamente se va a pedir que se realice el descuento pertinente porque día no trabajado, día no pagado. Eso es lo correcto. No nos olvidemos que trabajamos con vidas, trabajamos con personas. El reclamo de los trabajadores del Sindicato Médico y Ramas Afines se encuentra, por ejemplo, normalizar la entrega de medicamentos, que fue suspendida a los funcionarios que actualmente enfrentan algún proceso y la institucionalización de cargos jerárquicos. La salud es algo que no podemos postergar. Hoy podemos tener algún síntoma de una enfermedad que si no nos atendemos podría complicar nuestro estado. Entonces creemos que hay mucha responsabilidad que debería generar el personal médico. No debería haber este paro. Gracias por ver el vídeo.